La mujer no está sujeta al espíritu, parece la monja voladora. No está sujeta al espíritu. Entonces cuando la mujer se mete con Dios, la mujer encaja en el propósito de Dios y la mujer se vuelve un instrumento poderoso. Una mujer que ericiente, una mujer sensible a la voz del espíritu, porque ella fue creada así. ¿Tú sabes para qué el Señor puso a dormir a Adán? Cuando nos iba a crearlo así. Para que no se sintiera envidia de lo que estaba creando. Le voy a darme, niño, porque si tú me dices que yo voy a quedar aquí. Tú no vas a querer ser Adán, no más. Y lo voy a dormir, lo voy a creer. Pero eso no hace que yo quiera tomar mi posición para eso. Salto, salto, dele, dele. ¿Tú me entiendes? Todas las cosas en su lugar, que haré ayuda idónica. ¿Verdad? Yo puedo ser una mujer muy espiritual y muy sujeta al espíritu, pero yo he escuchado decir a alguna mujer Es que la que voy a dar la casa soy yo. Es que la que paga el suelo en la casa soy yo. Y es que la del poder en la casa soy yo. No, Señor. A mí me crearon copia. A mí no me ponga de cabeza. De cabeza no lo voy a funcionar. Yo soy copia. ¿Qué hace usted si su niño nace y el brazo lo tiene aquí pegado en la frente? Tiene tres opciones. Donde un médico a que se lo corte lo pone a trabajar en un circo. Y yo he escuchado, yo he escuchado a mi hermana, yo soy cabeza de la casa. Espiritualmente mi marido no tiene eso. No, Señor, eso es una mentira. Tú te sujetas al espíritu, tú tienes que saber que yo soy cabeza. Y hermana, y cuando mi esposo, que está un poquito así, a media tienta con el Señor, no toma una buena decisión, yo se la hago cambiar orando. Cambia de opinión porque cambia. O lo hago harto oración, no lo dejes dormir tú cuando de la cama. ¡Pam! Mujeres enfocadas. Bebe está un venido. Tú manejas cataduras. No vas a poder. Por más que Dios te quiera usar. Por más que Dios quiera derramar su gloria sobre ti. Tengo que saber. Dígale al que está al lado, soy. Tenemos que saber. Vamos a saber. Escucha lo que te voy a decir. ¿Somos amigas todavía? Amén. Si el Señor te bendice, ¿me invitarías a comer salmón? No sé. Mira. ¿Cuántos días tienes de conocer al Señor? Esa. ¿Dónde está el ministerio? ¿Sabes por qué? Porque el corazón se te golpea una caja, un almacén donde guardas cosas de cuerpo que detienen el camino. ¿Dónde quedo? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Tú crees que yo me quedara en mi casa llorando por todo lo que me ha sucedido? ¿Me puedo? Aparte que las lágrimas producen arrugas y el botón se está carísimo. Carísimo el Tecto 2. Derrito. ¿Tú ves que ni una sola ruñita tengo? La gracia de verdad. ¿Dónde está el don? ¿Dónde está el llamando? ¿Dónde está el talento? No, pues, tú tienes que esperar. Tú tienes que parar de esperar y avanzar. Amén, amén. ¿Dónde estás hablando en español? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero que me miren bien a los ojos. Y aunque estás viendo en este momento una de las grandes creaciones del mundo, que soy yo. Quiero que te enfoques en la palabra que te voy a dar. O caminas, o él te empuja. Pero ya no más, esperas. No dejes a Dios más en espera. Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Vale, Dios! No más. El llamado no puede esperar más porque ya no hay tiempo. No me dio la vida. Y a usted no le duele la vida que pasó hasta nada. Yo lo cuento. Llevo 15 años contando mis testimonios. ¿Y por qué lo cuento? Para engrandecer el nombre del Dios Santísimo. Pero mi vida, mi vida es completamente distinta. Yo soy una mujer bendecida. Soy una mujer bendecida. Y soy una mujer bendecida. Que ha sido transformada por el poder de la presencia de Dios. Soy un brazo. Tienes que moverte. La vida dice que hubo una mujer que por 12 años andaba así. ¿Para dónde vas para la iglesia? ¿Para dónde vas para el supermercado? ¿Para dónde vas a visitar a una vecina? Pero un día, escucho que Jesús el Nazareno estaba en la ciudad. La mujer no podía entrar en ese lugar. Eso era solamente para hombres. Pero ella dijo, me harté de vivir en Colombia. Estoy hasta el copete, diría yo. En versión colombiana, hasta el copete. Estoy hasta el copete de vivir encorpada. Y le dijo, voy a entrar en ese lugar. Tuvo que vencer la cultura. Tuvo que vencer su vergüenza. Su condición. El miedo. Los temores. La angustia. Ya la venció. Dice que aunque todos estaban de pie. Jesús la vio. Digo, mujer. ¿Sabes? Hay cosas que yo amo. La gente está esperando que el Espíritu Santo descienda. Que le arregle la nariz. Que le arregle el pelo. Que le arregle. No, 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 mamita. Tú tienes que cambiar. Tienes que haber una acción. Tienes que cansarte. Tienes que ponerte. Tienes que actuar tú. Yo me arrastraba en el piso. Hazme libre, Señor. Me arrastraba. Hazme libre. Hazme libre, Señor. Hazme libre. Hazme libre. Yo quiero enamorarme de ti. Como estoy enamorada de estos desgraciados. Que solamente me golpeó. O faltos desgraciados, pues. Se fue a vos desgraciados, mamá, la palabra. ¿Cuántos desgraciados? ¿Qué es lo que pasa con desgraciados? Yo creo que voy a dejar muchos líos aquí. Si yo te digo las cosas que a ti te agradan, entonces. Entonces el mensaje viene medio torcido. Yo he venido aquí a incomodarte. Yo he venido aquí a que te sientas. Tienes que no hay que salirte. Llegó el Señor Mujer en el libre de tu enfermedad. Y se levantó la vieja. Y vio que había árboles. Ay, ¿cómo que hay árboles? Decirme los árboles. Hay edificios. ¿Cómo? Hay edificios. Yo pensé que todo en la vida era piedra y polvo. Acá, vacila, mamá. Acá, vaca, 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 vaca. Levanta la cara, hija, le dijo el Señor. No todo en la vida es piedra y polvo. Yo tengo cosas tremendas para ti. Te he creado con un propósito y te he llamado algo diferente. Si yo vine a California por ti, eso no es suficiente. Aleluya. Párate, güey. Maná me dio la esquina de co-baby. Más rico se trabaja. Vas a llegar momentos. Yo a veces andaba por ahí con que el peladito se le vomita a uno y uno anda oriendo puro queso. ¿Y cómo ando con este niño? Es que así, en el sacrificio está el poder. Es ahí donde tú no puedes. Ahí donde se te complican las cosas. Ay, ¿es dónde está bueno este? ¿Quién dijo que los que sirven al Señor van cómodos? Van incómodos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.